Desde el área de deporte de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se desarrolla la práctica de ajedrez. Desde el área de bienestar estudiantil hemos articulado diversas actividades deportivas. Recinto Nueva Guinea ha venido preparando a los atletas, en este caso en la disciplina de Boller Playa y Fútbol Playa, valga la aclaración. Pero en este caso de lo que es el ajedrez, desde hace aproximadamente dos meses. Aquí en el recinto de Huracán, Nueva Guinea, hemos venido tratando de promoverlo, de motivar a los chicos. Tienen sus juegos de ajedrez, acomodamos el espacio, el tiempo, el horario, de acuerdo a sus posibilidades, porque no podemos también afectar sus clases. La Universidad Huracán continúa promoviendo el deporte en los jóvenes estudiantes y fortaleciendo espacios interculturales y de amistad con universidades del país. A mí me gusta el ajedrez porque siento que es una disciplina que nos ayuda a mejorar, a concentrarnos, a pensar, a ver todas las posibilidades que hay, porque cada jugada tiene infinidad de consecuencias, así de como ventaja. Entonces siento que eso es muy importante para nosotros y que nos ayuda mucho a crecer. Estos espacios para mí son muy importantes porque te dejan como un espacio de recreación y no solo estés intruido en tu carrera que estás estudiando, sino que también podés mejorar en otros aspectos, así como personalmente y estudiante que soy de la universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.